Música Y aquí es donde os decía que pasa lo de la película de dos, bueno, da igual, tres de Marvel Que no sé exactamente qué película es Que se cargan el monumento este Y no sé lo que es el monumento este, la verdad, porque en la entrada no pone nada Pone cosas de museo, parece que hay un conservatorio de música Y no sé lo que es Cuando eres hermano de una película, esto es lo que ves Y aquí tenemos, esto creo que es el estadio arena de este que tuvo tanta fama Si se enfoca, enfócate, ahí está Y por aquí tenemos una estructura rara Que debe ser algo de deporte Yo le llamo la jaula de los monos Porque es que parece una jaula No sé lo que es Déjamelo abajo en los comentarios si no tienes idea de que le eche eso Y por aquí hay un edificio también muy chulo Que parece como el Guggenheim de David Luau Y detrás de todos esos caretos se supone que nos explican un poco lo de Grigich Acordaros, acordaros Grigich No Grigich Grigich es bien pronunciado Grigich es como lo pronuncian aquí Bueno pues esto es Donde hemos estado Esto que yo digo que es de Thor De Marvel Que el edificio por lo visto era Lo hicieron como un hospital Así que Mola un huevo Hospital real Así que seguramente sería para curar cosas Gente de la Armada Y cosas así No me he leído todas las cosas Porque es que aquí hay un montón de De texto para leer O sea Al loro Tiene un montón de cosas para jugar también Y eso está muy chulo Pero que tiene mucho mucho para leer Entonces no hay tiempo de andar leyendo Todo lo que te están explicando aquí ¡Gracias! 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 Bueno pues aquí parece que de media hay que pagar siempre Vaya a entrar Donde vayas a entrar Unos 15 pavos 15 listas Porque el barco era 15 libras Si hay muchos sitios que son gratis Pero los que no son de gratis Son de 15 libras Porque esto también es de 15 libras Después ahí enfrente hay una Una especie de capilla o algo así Extraño Que podéis entrar gratuitamente No podéis hacer fotos ni grabaciones ni nada Pero está curioso verlo Es distinto Y de aquí se vuelve a ver el distinto financiero Esto creo que es la casa de la reina No sé exactamente No me creo que la reina viva en una casa tan chica Pero vale Y después allí tenemos el observatorio Que seguramente sí Esto sería al final todo La casa de la reina Porque está unido por el pasillo Tendría más sentido Bueno pues al final hemos entrado en la casa de la reina Que por lo visto es gratis Y el museo naval Al parecer ahora resulta que también es gratis Que lo que te ponen como que hay que pagar Es el observatorio Que no sé por qué está anunciado en el museo de naval O sea no tiene mucha lógica Pero la mentalidad inglesa está ahí Pues la casa de la reina es un sitio que mola si os gusta el tema de la pintura Porque como estáis viendo están todas las habitaciones llenas de cuadros Aquí ya no quedan prácticamente muebles Y de todas las habitaciones que hemos visto A mí lo que me gusta es esta Porque como que tiene cuadros con barcos Y cosas así más chulas Por lo menos para mi gusto A mí me gustan este tipo de cosas Más que cuadros de personajes de la época Porque no me interesan Y cuando son de España Así que imaginaos cuando es de otro sitio Bueno pues ya hemos conseguido entrar en el museo naval Y lo primero que nos encontramos es Este pedazo acorazado Una maqueta Muy grande Pues estáis viendo ahí detrás a la gente Y me ha recordado esto Esto es de la Segunda Guerra Mundial Y en la Segunda Guerra Mundial Los alemanes tenían un barco muy único También un acorazado que se llamaba el Bismarck Que era un bicharraco Y los ingleses querían hundirlo Y mandaron a su barco insignia Que era, no sé si se llamaba así o era otro Pero mandaron a su barco insignia Y el Bismarck lo hundió Y después los ingleses volvieron a mandar otros barcos Y se dedicaron a lanzar abrencitos desde el barco Porque estos tenían unos raíles que mandaban O sea, dejaban, a pesar de no ser portaviones Pues permitía que despegaran aviones desde aquí Y esos aviones tenían bombas Y una de las bombas se cargó Lo que era el timón del Bismarck Y entonces el Bismarck ya no podía girar Siempre tenía que ir en la misma dirección Y a partir de ahí pues prácticamente costó un montón De hundir ese barco alemán Pero al final terminaron hundiéndolo Después de nueve horas me parece Disparándole y cosas así Pues entonces supongo que era la barca de la reina o algo así que para pasearse por el tamis y distinto Pues yo soy la reina que pega saludos y esas cosas Te imagino Vaya porque en plan en vez de un carruaje pues te vas por el tamis y navegando con esto Bueno se supone que tengo que tirar de aquí o leer lo que viene Y saber que es lo que es Yo soy un malo para esa cosa Bueno pues este lo he visto antes Y se llevó la barca de la moda ¿Habito? Acertado Ni puñenta era idea eh Y pimienta ¿La pimienta huele? ¿Huele? Pero a mi no me huele ni mi pana Este me suena ¿La pimienta huele? Mmmmm Clavo ¿Eh? ¿Sí? Bueno pues acabamos de salir de ahí Y la verdad es que está muy chulo el museo, lo que pasa es que es un sitio para venir con tiempo si queréis enteraros de las cosas que ponen, porque encima obviamente lo ponen en inglés y nada más y entonces no pongas así porque nuestro museo lo tienen en inglés y en español. Claro, pero es que el inglés es un idioma internacional. Es el tercer idioma más hablado del mundo, deberían de ponerlo por lo menos en chino. El que se supone que todo el mundo debe de saber. Sí, pero debería por lo menos estar en chino, sería una muestra de respeto hacia el resto de países que hacemos el mongel poniendo en inglés las cosas. Entonces pues eso, que si venís con tiempo pues tiene muchas cosas chulas para ver. Y me despido, bueno. Y bueno, como no sé lo que voy a hacer después a la tarde, pues por si acaso despido ya el vídeo porque después se me olvida y al final me voy sin despedir el vídeo, así que buen camino. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.